y buenas chavales soy nazaniel este y en este vídeo mi gente este le voy a traer mi gente las segundas partidas con con jaraya mi gente acá el guacamayo azul acá en la segunda parte porque en la primera partida creo que hubiera traje hace dos meses creo que no en marzo creo que fue cuando me había salido y traje mis primeras partidas y ahora este como se llama nuestra segunda partida vamos a jugar con ella ya este este vamos a mejorarla y tenemos ochocientos ochocientos noventa y tres fichas tenemos mi gente este este a ver hasta dónde llegamos este yo imagino que llegaremos no sea hasta el nivel 12 no porque con sac hemos llegado pe jugando sus primeras partidas y he tenido creo como 609 fichas creo y hemos llegado a nivel 11 no llegaremos al nivel 12 no este este y bueno mi gente ahí a ver vamos abriendo esta caja a ver a ver que no sale mi gente también este me han dicho que ustedes miran mis vídeos este con este almorzando comiendo dice no es mejor todavía este yo también veo vídeos así de otros youtubers también comiendo almorzando es más vacancia no mi gente así disfrutando y de la comida viendo con los juegos espectacular ahí como en el cine este este le vamos a mejorar le vamos a mejorar hasta donde hasta donde nos digan las fichas ahí no vamos a poner sus emotes sus skins todos los no nos vamos a poner ya mi gente voy alzando volumen ahí para que para que escuchen y también en la última vez que fue pues este mis primeras partidas hasta el nivel 3 nomás lo hemos mejorado a ver hasta dónde lo vamos a mejorar ya bueno mi gente empezamos a ver hasta dónde para jugar nuestras segundas partidas más poderosa la y ahora acá el guacamayín y está todo todo lo mejoramos mi gente todo todo a no 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 que quiero llegar acá es más rápido estoy mejorando uno por uno y todo lo mejoramos tenemos un montón de monedas y te llevábamos nivel 7 eso vamos a probarla a ver let's go let's go todo vamos nivel 8 el primer mote de la bandera mi gente no 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 todos no lo vamos a poner mi gente todo no lo vamos a equipar a vamos a jugar con todo vamos a darle con todo con yara a nivel 9 y ahí todo 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 poderosa la llana y desbloqueamos una casilla para objetos no es espacio para objetos no ya perfecto sigamos 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 ahí está su uso con su esquina vamos a jugar con su esquina y gente a la deportiva ese esquina deportiva no a ver para tomar la foto a ver a su tío que aquí va acá en ese esquino ya era campeona como dice ya el ave que no huela no todo todo le vamos a mejorar sus lágrimas está llorando ahí y listo mi gente hasta el nivel 12 nomás le hemos mejorado huyazo no nos ha faltado pocas fichas para el nivel 13 cuántas fichas faltarían ahí 11 137 fichas no 137 mi gente ya iremos juntando mi gente poco a poco vamos le mejoramos todo el daño de la escopeta daño del arco desbloqueamos su instinto primario para que nos toque su casilla de instinto primero también perfecto todo le mejoramos mi gente hay tan guau ahí está mi gente desbloquea este casilla del instinto primario vaya mi cuerpo está listo vamos seguimos seguimos mi gente vamos a mejorar sus armas a ver reducción del tiempo al máximo ya saben acá lanza no ya alcanza obviamente también al 26 por ciento acá también escopeta cañón largo también este hay así si toco un toco de todos ya y acá también su alcance también y en arco reducción del tiempo para utilizarlo más rápido y acá alcance también hasta el 15 por ciento todos nos vamos a poner su skin también ya era campeona nos lo ponemos a ver sus emotes también nos vamos a poner ya mi gente todos nos vamos a poner nada se está llorando a la yara oye este ya que no más se desbloqueado 12 motes no me voy a poner este también ya ya que más falta sus objetos no también a ver qué objetos le ponemos no 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 pero pero a no se está poniendo automáticamente ya tiene el vampiro primero zapatos de la jugula también y café de la mañana no para agarrar más rápido los objetos y éste también lo tenemos todo completo y tan y ahora campeona con todo su esquina hasta nivel 2 le hemos subido este y bueno mi gente le vamos a probar ya a ver dónde le probamos este puro a ver o este este como unos dos partidas de parque volcánico voy a jugar porque nada no me gusta para que este parque volcánico ligero porque hay muy muy poca gente no sé o este un lado partida vamos a jugar y además vamos a jugar en escuadrón ya ahí nos equipamos todo ahí a ver muy bien y en la guerra de clano cuántos puntos vamos a sumamos 2131 vamos bien mi gente vamos bien y bueno empezamos nuestras segundas partidas con yara let's go le damos voy a subir el volumen para que escuchan a mí un grupo de asumido y se ha demorado en el rara no sé cómo camina la llave a la razón o le da uya este al guardián Se compró el skin de Max Uy, ¿dónde está el guardia? En guardiando seguro Listo, muerto Voy a eso un poco más Eso se escucha bajo ¿Son nervios? ¿Son nervios o qué? ¿Cómo es esto? ¿Cómo cambia? No entiendo Me iba a ahorrar Estos poderes de Yara No, no le di Vamos, vamos Nos curamos Nos agarramos todo Me da igual Me curó A ver Ah, ya Tiene colores Interesado Uy, uy Se ha comprado Rocky Y tiene el skin de Rocky Balbo Aladio Un Rocky nivel 2 Nos ha matado No le he visto Hemos hecho dos eventos A ver A ver Lo reclamamos A ver Pero Esto se va Vamos a escuadrón Ya mi gente Vamos a escuadrón A ver Nos vamos a escuadrón Acá hay más gente Acá hay más kills Acá vamos a matar más Acá hay más Acá hay más Sube el volumen Para que escuchen No les di Vamos mi gente Con todo Con todo Armas, armas Rápido, rápido, rápido Agarra Agarrador No Ay, no le di Vamos, vamos Jale Bien Yo lo agarro Bien Tenemos el esto Mi gente Vamos No Lo malo que es cañón No, no Vamos, vamos 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 Uy, esto muerto Vamos Lo matamos Vamos, vamos Tienes que morir Tienes que morir Muerto Sigamos, sigamos Vamos, muerto Vamos, muerto Vamos, vamos Vamos, vamos Uy, se escapa Se escapa No, no, no Lo chacamos Lo chacamos Mi gente Lo chacamos Vamos, vamos A ver ¿Dónde está? Ahí está No, no, no Se escapa Se escapa Se escapa No lo chaco No entiendo Qué tipo de arco Es ese Que en total No es al revés Es que La lanza No debería de estar ahí Ust, yo tengo que curarme Tengo que curarme Vamos, vamos Uy, los han matado A todos mis amigos ¿Qué pasa con la gente? Vamos, vamos Vamos, vamos Se ha bugeado Que este El arco No debería de ser esto Mira Esto no es arco No, no, no No, no, no No, no, no Vamos, vamos Ahí está mal Ahí está mal Está buggeado No Uy, ahí No Uy, qué me ha dado Uy, qué me ha dado Uy, qué me ha dado Uy, ¿has visto? Hoy me ha bajado La lluvia de flecha Me ha bajado La lluvia Guala, tío A ver ¿Y cuántos cofres nos ha dado? 12 ¿Tiene un zancudor que me está molestando? ¿O cómo es? Su chicote Le vamos a dar el zancudor Ya, ve Uy, ha cambiado, ¿no? Ah, no Uy Ya no es este El parque volcánico Este 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 Uno más en parque ligero A ver Vamos a jugar Parque volcánico ligero Me damos Vivi 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 Vamos, vamos, vamos Volu 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 No es el guarde ¿Dónde lo guardes? No ¿Quién está ahí? Vamos, vamos, vamos Listo, vamos Tienes que apuntarnos para mí Ah, uy Lanza Lanza legendaria Perfecto Acá hay gente, ¿no? Uy, acá hay gente ¿Dónde están? Ahí ya llega Guau No Uy, 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 uy Vamos, vamos Le damos, le damos Uy, me ha dado, me ha dado Muerto Lo matamos Nos curamos, nos curamos Mi gente Vamos, vamos Esto Me pongo el escudo todo Uy, acá hay alguien Acá hay alguien Uy, mi Mi clon, mi clon No le dice Se fue para allá No Ay, tío ¿Qué pasa? Te mando, te mando Una mono Ay ¿Qué pasa? Uy, no, no No le tiran No Me van a robar Ahorita la kilo ¿Qué? ¿Qué hace este nivel 15 acá? No, no Uy, ¿qué hace nivel 15 acá, tío? No 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 Vámonos, escuadrón Mi gente, escuadrón No entiendo ¿Qué pasa? Un Nico nivel 15, tío Ala Este Uy Vamos Agarramos armas Uy, ¿qué pasó? Uy, está Se ha buggeado El stone ¿Qué es su chicote? ¿O cómo es? Ah Este Este Una vez también Me pasó eso De que se ha buggeado El stone Mía, mía Qué feo Con Yara se buggea Esto, ¿no? Con los videos Vamos No, no Ojo, tío Qué agarró Qué apensuñado Ahora Va a matar La apensuñita Ahora ¿Dónde lo vuelve legendario, eh? Qué mía Qué mía Qué mía ¿Cómo se buggea? ¿Qué es eso? Uff No, no, no Bi-Bibi 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 No Vamos Vamos Yara Vamos Vamos lo matamos, lo matamos, ¿dónde está? Uhhh No, no, no lo ha venido a matar acá Vamos, 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 vamos No, me curo, me curo, ¿eh? Esta ya era un poco difícil de jugar esta ya era, ¿no? No es fácil, ¿eh? Ahí está, no, está que le descudo a sus aliados a esta ya era No, no, no Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Bien, lo maté, es muerto Uy, Asu, un goling nivel 11 Eso, vamos, matalo, 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 matalo Paa Tío, no, 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 me curo, me curo No, era para hacerle automático Bien, muerto Vamos a hacerle para que no lo revivan, ¿no? Cuidado, 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 cuidado Cuidado, 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 cuidado Uy, Asu, la mata Ala, tío, me está disparando, me dispara El olies, ¿no? No, no, no No, no, no A la tienda, hoy está tocando gente alta ¿Qué quieres de chico? Ya fue ya Aleluya, aleluya Uy, no Uy, no, uy Se curó, uy Él también tiene este No No, ya fue Se fue Se curó con su esto Vamos a curarlo, mi gente Uy, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Uy, que no venga, que no venga Vamos, cúrate, cúrate, cúrate Que nos estamos curando, mi gente Muerto A ver si no viene Uf No Uf Yo le di, yo le di Nada mal, mi gente Nada mal No, no No Uy, me dio Uy, le maté a la guanda No, quiero me Ase tío me mató Oh, verdad Podemos desbloquear Su instinto primario Me olvidé de decirle, mi gente Uy, quiero un sapudo Que tengo que molestarme Justo estoy acá Y se pesuñe acá Bueno, mi gente Vámonos a escuadrón Ya, mi gente Porque quiero tomarle Uy, ah, no Verdad Estamos en escuadrón Solo que me olvidé Tomarle Fotiño Fotiño Para la miniatura Oye, mi gente Una o dos partidas Ya, el toque el toque Nomás ya Vamos, vamos Vamos, voy a poner Acá, mi gente Ya, para la miniatura Foto para la miniatura Oye, no Vi, 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 vi Vi, 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 vi Vi, 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 vi Vamos, vamos, vamos Mi gente Vamos, vamos Ahí está Ahí está Ahí, ahí, ahí Váyanse, váyanse Ahí está Ahí está Ahí está, mi gente Foto para la miniatura 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 Matalo, matalo Oh, le mal Ah, no Esto dice que era yo Casi, mi goleano Vamos, vamos, vamos Seguimos, seguimos Ah, bien, bien Escopeta, escopeta Eso, me encanta lo que veo Uy, acá hay gente, acá hay gente No Es un compañero Uy, oh, yeah No, guarde, guarde Uy, vamos Vamos a matarlo A ver Para que llegue Buazo, tío Estamos muertos Muérete No, no, vamos Al otro, al otro Uy, no le cayó No Mira, es muerto No, le cayó Todo, 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 todo Y viola Nada, ahí 100% Uy, no está, no está, tío Vamos a matarlo Vamos a matarlo Vamos a matarlo Ahora sí Vamos, con todo, con todo, con todo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, ahí está, ahí está Vamos Lo matamos Vamos a poner trampas acá Para que no lo salga Uy, se curó, se curó, se curó Cuidado, cuidado Me encanta lo que veo Nunca Ay, para que me curé Me curé por las puras, tío Ay, tío Vamos, vamos Vamos Nada mal, mi gente No, no Legendary, legendary ¿Qué nos hemos hecho? Nada mal, mi gente Creo que lo dejamos por acá No, mi gente Sí, para que no sea tan largo Ya Mis segundas partidas Con Yarita El guacamayo Nada mal A ver ¿Qué más tenemos? Acá, perfecto No, no me invites Indra Estoy ocupado, amigo A ver Uy, ah, pensé que había recompensado Y este 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 Me trabo Y bueno, mi gente ¿Cómo se llama? A ver Ay, el instinto peor Me olvidé de decirles No, ya Como lo hemos mejorado A nivel 12 Ya Falta que nos salga Nomás El instinto primario Mi gente Jugamos una partida En ligero Lo vamos a terminar Ya, mi gente Una más Pero en ligero Nomás Para despedir el video Ya Unita más Uy, acá Cuando huele Quiero el arma Quiero el arma No, no Uy, se va Se va Se va No, no No Tenemos que chaparlo Tenemos que chaparlo El choroguardia El choroguardia Ojo Este Ojalá que no toque Un nivel alto No sé Un nivel alto No sé Qué pasa Hasta nunca Le matamos No No, no Vamos a matarlo Vamos a matarlo Uno Ase tío Se fue Vamos Vamos Pillamos Todo Lo pillamos Todo Vamos Salte 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 De ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uf ¿Le matamos? Le matamos Lo agaramos Lo agaramos Todo Agarra Agarra Quieres Pesuñita Vamos 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 Con Dos Con Dos Le matamos Lo agaramos Lo agaramos Vamos Uf Vamos Lo agaramos Lo agaramos Le agaramos Le matamos Con 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 la Lanza O A ver Este Esto del poder Es medio Extraño ¿No? Yo no quiero Porque la lanza Es así Si el arco No es así Con el arco No se apunta No Es medio raro Los poderes De guiar O es que está buggeado No entiendo ¿Dónde está este? Se fue No, no Se fue No, no Voy a voy Jaja Bien Nada mal Mi gente Nada mal Vamos Ven Ven para acá Ven para acá Uy, mi, uy, mi Como le quitamos Con el aura Esa Nunca Listo Mi gente Uno contra uno Última partita Uy, en ligero Termina más rápido ¿No? Lo matamos Con todo Sin fallar Ni una bala Ahí está Con Con el skin De Brasil Mi gente De De Latam De Latam Brasil es De Latinoamérica Mi gente Es mi vecino Mi país vecino Perú Este Y bueno Mi gente Lo dejamos por acá Mi gente Si les gustó Porfa Mi gente Dejen su like Porfa Suscríbanse Si todavía no lo están Este 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 Ya que subo video Todos los días Mi gente Para que no se pierdan Seguimos creciendo Mi gente Seguimos activos Vamos a por los Dos mil suscriptores Mi gente Y este Y bueno Mi gente Me despido Un saludo a todos Mi gente Adiós Adiós Adiós